Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. La compra directa de luminarias del gobierno de Salamanca a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, proveedora de celulares, debe ser revisada y auditada tanto por la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Así aseguraron ediles del Ayuntamiento y el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En entrevistas separadas, los ediles del PAN Víctor Hugo Rueda y el regidor independiente Gerardo José Aguirre Cortés coincidieron en que la compra de luminarias no ha pasado ni por el Comité de Adquisiciones ni por el Cabildo. Además, pidieron que el tema sea revisado lo antes posible por la Contraloría. Para el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, la adquisición de luminarias por el gobierno de la morenista Beatriz Hernández debe de auditarse y transparentarse, pues esta es una obligación que se tiene ante los ciudadanos. A la fecha, al Estado han llegado alrededor de 2.400.000 libros de texto gratuito de los más de 8 millones que se necesitan, pero se tiene confianza de que el resto arribe antes de que comience el ciclo escolar el próximo 26 de agosto. La Secretaría de Educación, Yolo Xochit Bustamante Díez, informó que se hizo una primera entrega de libros por parte de la Secretaría de Educación Pública, que representa cerca del 30% del total, y se tuvo que ir a recoger a Querétaro, pero que el compromiso de la Secretaría de Educación es que los demás llegarán a tiempo para iniciar con las clases. Sobre la circular que fue enviada para que los alumnos que salen de cierto grado presten sus libros a los que ingresan a ellos, Bustamante Díez insistió en que se tiene la confianza en que los libros nuevos lleguen a tiempo, pero en caso de que no ocurra, se aplicará la medida. De 8 a 10 sujetos encapuchados y con armas de fuego robaron un cajero automático en el interior del club de gol Santa Margarita ubicado en Villas de Irapuato. Este es el segundo hurto cometido en los últimos casi dos meses, sin dejar de mencionar el intento de robo de los cajeros de banco de la Plaza Comercial Maravis, en el Parque Industrial Castro del Río, el pasado 20 de junio. El director de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, dijo que fue a las 4.20 de la madrugada del martes, cuando a través de la Central de Emergencias 911 se reportó el robo al cajero del club de golf. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.